En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. ¿Aún no conoces Emporium Quesia? Tu tienda de moda para ceremonia. Todo lo que necesitas para esa ocasión especial. Además, disponemos de un servicio de personal shopper que te ayudará a encontrar tu mejor estilo. En calle Comuneros de Castilla, número 1. Visítanos. La vicepresidenta de la Diputación, Esther Pérez, ha presentado en rueda de prensa las decisiones aprobadas en la Junta de Gobierno celebrada esta misma mañana. Entre ellas, la firma de la convocatoria de subvenciones a las agrupaciones empresariales para la mejora de la competitividad sectorial, dotadas con 40.000 euros. En esta convocatoria se abre a las asociaciones de comerciantes de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuenta con una partida de 40.000 euros y las subvenciones son a fondo perdido y tienen un límite por solicitud de 24.000 euros. Para que nos entendamos todos, son las subvenciones de promoción y obtención de las marcas de calidad. Tras el éxito de la campaña del pasado año Cultivamos el Agua, se ha aprobado una nueva campaña de educación ambiental centrada en los residuos urbanos para este 2019. Y este año queremos continuar con esas campañas de educación ambiental, contratando un servicio de consultoría y asistencia técnico para que nos diseñe esa campaña. Y esta vez irá más ligada a lo que son el fomento de la reducción en la generación de residuos domésticos y lo que es su correcta gestión, todo lo que tiene que ver con el reciclaje de los residuos domésticos. Se trata de una campaña de educación ambiental, como decía, y por tanto con unidad de acción y el coste, como decía, de 20.000 euros. También se actualizarán respecto al IPC los precios de la residencia de ancianos de Serón de Nájima. Además se ha actualizado el precio de la estancia de la residencia Nuestra Señora de la Vega, que como sabéis está en Serón de Nájima. Y lo que se ha hecho es incrementar el precio de las plazas objeto del contrato, en lo que es el IPC correspondiente al 1,2% del eje encedicio vendido, fijándose en 805,04 euros al mes, con efectos desde 1 de enero de 2019 el coste de la plaza. Las asociaciones benéficas de la provincia, como ASPACE, la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico, los Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias o Parkinson Soria, recibirán ayudas por valor de 51.000 euros. En la Junta de Gobierno de hoy hemos aprobado el convenio de colaboración con la Asociación de Parkinson de Soria para financiar ese proyecto de Parkinson Rural Soria 2019. La aportación para esta anualidad de 2019 será de 4.000 euros. Para que tengamos una referencia se incrementa 1.000 euros con respecto a lo que teníamos en 2018. Además se ha aprobado también el convenio de colaboración con la Asociación de Parálisis Cerebral y Patologías Afines, con lo que es ASPACE, por un importe de 12.000 euros y en este caso el incremento con respecto al 2018 es de 2.000 euros. Y también el convenio de colaboración con FADES, con la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico, con una cuantía de 9.000 euros y un incremento de 2.000 con respecto al año 2018. En cuanto al convenio de colaboración con los enfermos de Alzheimer y otras demencias, el importe del convenio es de 16.000 euros y también se incrementa 2.000 euros con respecto a 2018. La empresa Construcciones Puente Argal será multada tras no acometer las obras de rehabilitación de viviendas municipales en Torlengua.